Hola, hola, ¿qué tal? Les habla la voz líder de Ciudad Guayana. Néstor G, Néstor G, se presenta para todos ustedes, la Miniteca del Poder Absoluto, Traxton, Traxton, DJ, José Mejías, el genio de Guayana, Cuando la conocía, nada me importó, mi corazón latía, el ritmo de un tambor, no entendía, ¿qué sucedía? Ven, levantas de la cama, con tu cuerpo tan sensual, luego sales de tu casa, a caminar la ciudad. Desde San Félix, Estado Bolívar, Estado Bolívar, está mezclando, está mezclando, DJ Carlos, DJ Carlos. Oye, me has embrujado con tu mirada, mira, nunca me vayas a olvidar, Siento, dentro de mí este sentimiento, es grande, profundo y me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, siento, que cada día te quiero más, sé que en mi mente siempre estarás, y que por siempre para mí serás. Tengo, tengo, que aprovechar este momento, porque, tú ya muy pronto partirás. Sofro, esperando que pase el tiempo, añorando ese día, esperando el momento en que a mí volverás. Sofro, cuando estés muy lejos, te acordarás, de que en mi mente tú siempre estás, y como un niño vas a llorar. Sofro, eres, el amor más bonito que tengo, la verdad es la cual me mantengo, eres el sentir. Sofro, eres, el amor más bonito que me hace vivir, lleno de ilusiones, y motivaciones, nuevos para mí, tienes. En tus ojos mi fe y esperanza, esa magia que nunca se cansa, llevas en tu ser, tanto que aprender. Pero con mis brazos, llevaré tus pasos, hasta las entrañas, te amas a esta montaña, porque. Sofro, eres para mí, 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 toda la inspiración de mi vida, eres para mí. Es la luz que a mí vive encendida, eres todo y siempre algo más. Cuando yo veo en las mañanas, las sonrisas que me dan. Memes Mix, Memes Mix, Memes Mix, tu página minitequera, tu página minitequera, Víctor David de Venezuela, Víctor David de Venezuela, el team alto rango de Ciudad Guayana, Barbería, Kobe Bryant, Henry Barberá. Te voy a hacer feliz, cueste lo que me cueste, te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces. Y ya no seré aquel, vagabundo es gitano, y así como un gorrión, beberé de tu mano. Y a ti me entregaré, de cuerpo y alma entero, seré tu perro fiel, tu amante y tu compañero, te pintaré un color. Para cada mañana, y en cada amanecer, sabrás bien quién te ama. Y vamos a volar, entre sábanas blancas, quién eras de mis sueños, conocerás el alba. Y así me siéndonos, a quien te sostenemos, recorreré tu cuerpo, me dormiré en tus sellos. Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces. Traxtor ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Traxtor ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? ¿Quién va a llegar tiempos mejores? ¿Quién va a llegar tiempos mejores? ¿Quién va a llegar tiempos mejores? ¿Quién va a llegar un alto precio por vivir? Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tan fuerza y tantas ganas que mi mente Ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo un cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Hoy he decidido que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrá ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tan fuerza y tantas ganas que mi mente Ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Cuando llega la noche no quiero dormir Trato yo de tener la mente lejos de ti Del amor que siento por ti Del amor que siento por ti Y apareces de nuevo en la oscuridad Apagando el silencio de mi habitación Amándote, te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Amándote, respira de nuevo mi ser Se encienden mis noches hasta amanecer Amándote, te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Amándote, respira de nuevo mi ser Se encienden mis noches hasta amanecer Amándote, amándote Un día de esto Un día de esto cuando esté contigo Voy a olvidarme de que soy tu amigo Y te voy a hablar De este sentimiento que me queda grande Que me estalla adentro Un día de esto voy a hacerle cuenta Que no eres mi amiga Y al cerrar la puerta Dejaremos fuera todas nuestras dudas Y vamos a amarnos hasta la locura Subiré tu cuerpo tan solo con besos Y arderá la llama de nuestros deseos Subirán mis manos la cima en tu pecho Y serán palomas rozando tu suelo Y seré tan tuyo Y serás tan mía Que después jamás Me podrás olvidar No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Dragstom Dragstom Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú eres rayo de sol Dragstom Que mi cuerpo calienta Solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas Te quiero Que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo la flor de mi vida DJ José Mejía El genio de Guayana Quise todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde del tiempo la cuenta Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Ay Quiero estar contigo En los momentos que restan de vida Volver a sentir De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor, tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido Si necesitas verme Cuanto antes Dragstone Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña Acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo De nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes Olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te aparte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te haces de la duda Y a tu alma Tú dale tu amor No olvides Nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día Tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No, no La miniteca del poder Absoluto Es preciso decir Que no Traxton Cuando se tiene el alma herida Traxton Que el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando me hiciste otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuando te amé Si me ves llorar Por ti Agregándole a esta maquinaria Un sinfín de técnicas Que superan lo inexplorable Inquietando A la gran mayoría De la juventud Traxto Traxto Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesía Es un tic que hay en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Yo me trasporto mucho más allá Cada vez que me muevo en tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa Que abra cadabra Barbería Barbería Henry Barberá Henry Barberá El que porta El estilo Ablastando Y atropellando Duro a la competencia La Miniteca Del Poder Absoluto Apareces en mi vida Traxto Justo cuando estaba solo Después de una partida Me traicionara el amor Entregué mis sentimientos Mi alma entera y corazón Mi alma entera y corazón Mi alma entera y corazón Y luego yo me voy a contar Hoy yo me voy a contar Tú tienes Otro amor Traxto Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón perdido Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo esperaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Yo no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más DJ Carlos Ese cinto celos De la noche Que te mira Cuando duermes De ese sueño Tan frecuente Que tú tienes Donde el héroe No soy yo Y siempre Te quiero Pero a veces Te quiero Es tan pequeño Comparado con mi amor A veces no imaginas Cuanto sufro Cuando el alma Te lastima Con mis cosas De chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces Presiento Que lo nuestro Estaba escrito Siglos antes Que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo lento Como algo eterno A veces A veces Me muero Cuando pienso Cuando pienso que sería De mis noches Y mis días Sin tu amor Traxto Te sobra Te sobra Te sobra Te sobra Para un beso Para un beso Un corazón Un corazón Uno se siente Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente Que ella Tiene otro amor Por eso Por eso Por eso trato de buscar No puede olvidarte Podría olvidarte Uno se siente tan triste comprendí que no me amabas, ay que tristeza el querer cuando el amor se acaba yo te di lo que soy, no lo supiste ver, tan solo fingías tú no me querías, hoy lo pude entender, yeah y me refugio en la soledad para no llamarte, para no llamarte y yo no se pregunto como podré olvidarte ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas, ay que tristeza el querer cuando el amor se acaba a ti me refugio en la soledad para no llamarte y mi alma se pregunta como podré olvidarte ese amor no queda nada, comprendí que no me amabas, ay que tristeza el querer cuando el amor se acaba DRAGSTOR en la mesa entre el café y el pasaje se morirá nuestro triste adiós deja que sea todo así, que el cielo doraba todo su azul no cambies nunca, cuida bien de ti, de tu vida y del mundo te encontrarás, trata de no meterte en apuro, abotona por favor tu abrigo y entre el ruido de los autos y las campanas, te decía no te olvidaré no sientas pena por mi, tu aliento que se hacía humo yo sentía que vi un día lento lento, y tu lenta lenta te perdías y quizás tarde o temprano tu también comprenderás, que me llevas muy adentro y quizás tarde o temprano algún día entenderás, que estoy solo, solo la miniteca del poder absoluto DRAGSTOR DJ José Mejía DJ Carlos de sol a sol te tengo presente en mi mente tú eres la niña que alumbra mi existir desde el fin que te vieron mis amigos comenzaron a decir por qué no me la presentas me gusta para mí y es que no saben quién es esa niña que me existir y que eres la luna luna mi vida y que día a día crece mi amor para ti de sol a sol tú eres para mí de sol a sol yo soy para ti de sol a sol yo soy la luz que te alumbra cuando a la luna llega mi sendero y mi existir de sol a sol yo soy para ti de sol a sol tú eres para mí yo soy la luz que te alumbra cuando a la luna llega mi sendero y mi existir de sol a sol de sol a sol de sol a sol no pensaron no pensaron que era así no pensaron que era así y es que no saben quién es esa niña que me existir y que eres la luz que alumbra mi vida y que día a día crece mi amor de sol a sol de sol a sol de sol a sol yo soy para ti de sol a sol yo soy para ti Mi sola, sola, te dejo presente Quiero querida, te quiero para mí Con salcherín, con puyuyuy De sol a sol, te dejo presente Amor, yo sé que tú lo sientes De sol a sol, te dejo presente Hasta el cuerpo soy diferente De sol a sol, te dejo presente Amor profundo siento por ti De sol a sol, te dejo presente De sol a sol, te dejo presente No importa lo que diga la gente, te quiero a ti No importa lo que diga la gente, te dejo presente No importa lo que diga la gente, te dejo presente